Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Spring Boot en el que vamos a ver una dependencia muy útil a la hora de programar, de desarrollar un proyecto Spring Boot. Es la dependencia DevTools. El nombre de la dependencia ya nos da una pista de para qué sirve o en qué nos va a ayudar. Fijaos que Dev viene de Development Tools, pues en inglés quiere decir herramientas. Así que herramientas de desarrollo, DevTools. Esta dependencia, como digo, va a solventar varios problemas que nos encontramos a la hora de desarrollar. Vamos a ver en directo cuál es el principal problema que nos encontramos a la hora de desarrollar, de programar un proyecto en Spring Boot para sufrirlo en nuestras propias carnes. Y luego, bueno, pues vamos a instalar esta dependencia y veremos cómo ese problema queda solventado automáticamente. Vamos a ello. Bien, aquí estoy en IntelliJ y si recordáis, hace un par de vídeos creamos nuestro primer proyecto Spring Boot y habíamos conseguido que funcionase, ¿verdad? Lo que hicimos, si recordáis, hace un par de vídeos, como indico, pues es crear un REST Controller, luego creamos un Controller y lo último que hicimos a raíz de crear el Controller fue en la URL de raíz, ¿no? Hacer que nos devolviese una vista, un archivo index.html, una plantilla. Y dentro de este index.html, dentro de la plantilla, lo único que teníamos era un texto de primera plantilla.html para comprobar que todo funcionaba y que éramos capaces de hacer que nos devolviese, introduciendo una URL, en este caso la raíz, pues un HTML, una plantilla. Y vimos que esto funcionaba. Bien, vamos a ejecutar de nuevo el proyecto para ver cómo nos devuelve la plantilla y con el proyecto en ejecución vamos a ver cuál es ese problema del que hablaba antes. Así que ejecutamos el proyecto, aquí pues arranca el proyecto, arranca el servidor, arranca Tomcat y una vez que el servidor pues ya está arrancado, ¿no? Aquí lo podemos ver. Si yo voy al navegador e introduzco la URL correspondiente, es decir, localhost 8080, pues vemos cómo efectivamente en la raíz, en la URL raíz, nos está devolviendo el texto del HTML. O sea, que hasta aquí todo conseguido. No hay nada que no hayamos visto ya, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que cuando nosotros estamos desarrollando con Spring Boot, si hacemos un cambio, es decir, si el servidor está en ejecución, si el proyecto lo estoy viendo ya en el navegador y realizo cualquier cambio en el código, me veo obligado a detener el servidor y volver a reiniciarlo, ¿no? Entonces, imaginaos la cantidad de cambios que podemos realizar mientras desarrollamos una aplicación con Spring Boot. Si cada vez que yo hago cualquier cambio, tengo que reiniciar para ver cómo ha tomado efecto ese cambio, pues se convierte en un problema importante, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Imaginaos que yo ahora quiero agregar una nueva URL y que yendo a esa URL, pues me devuelva un mensaje. Entonces, mirad, lo que voy a hacer, como yo quiero que me devuelva un mensaje para hacerlo más corto, no voy a hacer que me devuelva una plantilla. Voy a cambiar, por lo menos momentáneamente, este controller por un res controller. Ya vimos hace un par de vídeos para qué servía res controller, para qué sirve controller, ¿no? Entonces lo cambio por un res controller y ahora lo que voy a hacer va a ser incluir una nueva URL, un nuevo mapeo, para que me devuelva una cadena de texto. Para escribir lo menos posible voy a copiar el getMapping y el método que ya tengo, control C, control V y aquí voy a cambiar la URL. Vamos a poner, por ejemplo, aquí info para que a la hora de ver la información tengamos que introducir en la URL localhost 8080 barra info, ¿no? Y aquí, pues al método, en vez de llamarlo saludo, lo vamos a llamar información y lo que nos va a devolver, pues simplemente va a ser, pues yo que sé, una información, ¿no? Esta es la web de los mejores programadores, por ejemplo, ¿no? Así que con lo que acabamos de hacer, y fijaos que tengo el proyecto en ejecución, es decir, yo en ningún momento, después de haber hecho estos cambios, he detenido ni he reiniciado nada, se supone que ahora al introducir barra info, pues me debería de devolver este mensaje, ¿no? Si yo guardo cambios, voy al navegador que lo tengo abierto con el proyecto en ejecución e introduzco aquí info, por ejemplo, y le doy a la tecla Enter, pues vemos que me da un error. Es decir, no me está mostrando lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque para poder hacer esto necesito detener la ejecución, que se detenga el servidor, y una vez que hemos hecho esto, volver a arrancar el proyecto, que se toma su tiempo, y además dependiendo de la máquina que tengáis, ¿no? Del hardware que tengáis, volver a arrancar el servidor Tomcat, y una vez que hemos hecho todo esto, ahora voy al navegador, le doy a actualizar, y es cuando se ve el texto, ¿no? Esta es la web de los mejores programadores. Es decir, este es el problema que yo os mencionaba. Cada pequeño cambio o gran cambio que yo pueda hacer en mi proyecto, estoy obligado a detener y reiniciar. Bien, la dependencia DevTools evita, entre otras cosas, este problema, este gran problema. Así que, en cada proyecto de Spring Boot que vayamos a hacer, pues casi siempre vamos a necesitar de esta dependencia. ¿Cómo incluimos esta dependencia? Bueno, pues quizás sería un buen momento para darle pause al vídeo, porque ya lo hemos hablado en vídeos anteriores, y también lo hablamos en su momento, en el curso de Spring, que se supone deberíais de haber hecho o conocer para hacer este. Sería un buen momento, como digo, para darle al pause y que fueseis a buscar la dependencia Spring Boot DevTools y que la incluyeseis en vuestro proyecto. Esto no va a hacer que funcione trabajando con Intel IJ, ¿no? Es decir, no va a hacer simplemente por incluir la dependencia correctamente que, si yo hago cualquier cambio, se refleja automáticamente en el navegador, porque si trabajáis con Intel IJ, debéis hacer algunas cosas adicionales, ¿no? Pero bueno, como digo, sería buen momento para ver si sois capaces de traeros la dependencia al proyecto. ¿Cómo se haría? Bueno, pues nos vamos al repositorio de Maven, aquí lo tengo, e introducimos en la casilla de búsqueda la dependencia que vamos buscando, que es Spring Boot DevTools. Pulsamos la tecla de buscar y aquí tengo la dependencia, ¿no? Esta es la dependencia que vamos buscando. Bueno, pues hacemos clic en ella e instalamos. Yo siempre recomiendo instalar la penúltima versión, sobre todo si son versiones muy actuales. Entonces, bueno, pues vamos a la 3.2.1, por ejemplo, y aquí tengo la dependencia. Tenemos que copiar el código, con que hagáis un clic sobre el código es suficiente. Fijaos que me dice aquí Maven que ya lo ha copiado al portapapeles, no hace falta ni dar Control-C, simplemente con seleccionarlo es suficiente. Nos vamos a Intel IJ, nos vamos a nuestro archivo POM.xml y como en el vídeo anterior hemos visto dónde está la zona de dependencias, pues la deberíais de tener perfectamente identificada y agregamos esta dependencia que acabamos de encontrar en el repositorio de Maven a nuestro archivo POM.xml. Si os aparece lo que a mí, es decir, si os señala en rojo la versión, seguramente sea porque tengáis que actualizar desde Intel IJ el repositorio Maven. Fijaos que aquí aparece un simbolito como de cargar los cambios en Maven. Si hacéis clic en este pequeño icono, debería de quitaros ese color rojo de la versión. El color rojo de la versión es porque no está reconociendo la versión, pero con una actualización simple, como acabamos de hacer en Maven, pues ya reconoce. Guardo cambios en el archivo POM.xml y ya lo tengo agregado. Pero como digo, con esto no es suficiente para conseguir lo que perseguimos. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos al menú File y dentro de File ir a Settings en Intel IJ. Y aquí en Settings tenéis que buscar la opción de Build Execution Deployment y seleccionar Compiler, Compilador. Y tenéis que activar este check que por defecto estará desactivado. Si lo tenéis activado, seguramente sea porque habéis estado programando con Intel IJ anteriormente y lo activasteis, pero por defecto suele estar desactivado. Pues hay que activar ese check, Build Project Automatically. Es decir, construye el proyecto automáticamente. Y también hay que ir a Advanced Settings y en Advanced Settings hay que activar este check que también está desactivado por defecto. Es decir, Allow Automate to Start even if the developed application is currently running. Es decir, permite auto ejecutar la aplicación incluso si el servidor de desarrollo o la aplicación de desarrollo está actualmente corriendo. Bueno, pues activamos ese check y una vez que hemos activado esos dos check pulsamos el botón OK. Ahora sí que recomiendo, pero esto lo vamos a tener que hacer una vez nada más, detener la ejecución del programa y comprobar si esto nos está funcionando. Mirad, vuelvo a quitar ese mapeo adicional que incluí en su momento. Voy a hacer un Control X ahora del archivo Java. Guardo cambios. Ejecuto el proyecto. Es decir, vuelvo a arrancar el proyecto, vuelvo a arrancar el servidor, etcétera, etcétera. Y ahora si voy al navegador y voy a Localhost 8080, pues vemos que funciona perfectamente. Como he agregado un ResController, no he agregado un Controller, no me está devolviendo la plantilla, sino que me está devolviendo un Stream, me está devolviendo este texto. Pero el proyecto funciona. Ahora bien, sin detener el servidor, si yo ahora mismo, como no tengo ese método, no lo tengo, si me voy a Barra Info, Barra Info, como me he cargado el método porque no está, si yo pulso Enter me da error. Evidentemente. ¿Por qué? Pues porque no tengo nada bajo esta URL. Fijaos que he suprimido ese mapeo. Pero, para que veáis que esto está funcionando, si yo ahora, sin detener, sin reiniciar el servidor, que ya visteis antes que no funcionaba, si yo agrego ese mapeo, Barra Info, y guardo cambios, al ir al navegador y pulsar la tecla F5, vemos como automáticamente sí que refresca ese cambio. No es exactamente instantáneo. Es decir, va a necesitar quizás unos segundos o que le deis un par de veces o tres a F5, pero siempre va a ser más breve que detener el servidor, detener la ejecución. Con todo en ejecución, sin detenerlo, si yo agrego un texto adicional, por ejemplo, está la web de los mejores programadores del mundo mundial, por poner cualquier tontería, simplemente un texto adicional, si yo guardo cambios y vuelvo al navegador, al pulsar F5, debería de mostrarme ese cambio. Como podéis ver, se toma unos segunditos, pero al final termina saliendo. Bien, pues para esto sirve la dependencia Spring Boot DevTools, y es bastante útil que la tengáis en vuestros proyectos. Además de para esto, también sirve para otras cosas. Esta dependencia, Spring Boot DevTools, es compatible, por si lo queréis probar, con las extensiones del navegador, si estáis utilizando Chrome Chrome, si estáis utilizando Firefox Firefox, o Edge, o el que sea. Hay una extensión que se suele llamar así, Leaf Reload, que como digo, Spring Boot DevTools es compatible con esta extensión, pero esto es algo que tenéis que instalar en vuestros navegadores. ¿Para qué sirve esta extensión? Sirve para que ni siquiera, cuando hagamos un cambio, tengamos que pulsar F5. Pero bueno, esto ya os lo dejo a vuestra elección, si queréis instalar esa extensión del navegador o no. Bien, nada más, pues vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.